¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo de Crusader Kings 3. Creo que esto os va a gustar mucho y vamos a ver cómo han cambiado las actividades del pre-elinaje y las actividades de la cacería, que hay novedades también, como digo. Aquí es un poco más complicado, bueno, complicado. Quiero decir que hay cosas que van a ser parte del DLC y cosas que van a ser parte gratuita del juego. Así que os iré diciendo un poquito en qué aspecto va cambiando cada una de estas cosas. Por ejemplo, como mencioné en el diario de desarrollo anterior, la cacería es la de siempre, por así decirlo. Blanco, novedades y tal, pero sigue siendo parte del juego base y no hay como grandes cambios. Pero por ejemplo, la cetrería y las cazas legendarias sí que van a ser parte del DLC, ¿vale? En fin, en primer lugar lo que vamos a hacer a la hora de iniciar una cacería es decidir dónde queremos cazar. Y es que no va a ser lo mismo cazar en una baronía que en otra. Va a haber distintos elementos que van a facilitar el hecho de que una cacería tenga éxito, que sea más o menos prestigiosa. Son elementos, como podemos estar viendo aquí, bastante diversos. En primer lugar, por ejemplo, el hecho de que haya habido un avistamiento de un oso, aquí en esta baronía en concreto, que es la de Roazón. El hecho de que sea un bosque también aumenta el hecho de que vaya a ser una cacería mejor. Y el hecho de que exista el edificio de campos de caza también mejora el hecho de que haya una cacería allí. En cambio, cosas que juegan en contra es que el condado esté muy desarrollado. Es decir, que es como un condado muy urbano, por tanto es un poco peor para las cazas. Y el edificio de Forestry, que sinceramente no sé cuál es, pero aparentemente empeora también la calidad de la cacería. En primer lugar, va a haber una probabilidad de éxito. Antes era como un poco random, pero aquí la vamos a poder ver en todo momento. Esto es la pestaña de cómo está la cacería en curso. Y vemos que tiene una probabilidad de éxito del 34%. Esto obviamente se va a ir alterando con eventos y con distintos modificadores, que estamos viendo aquí, por ejemplo. El aprendizaje, tu habilidad marcial, tu destreza, tu experiencia como cazador. Cazador, que digamos que han rehecho el rasgo de cazador, para que tenga como distintos niveles y tal. Muy RPG, ya lo veréis, está bastante chulo. La habilidad de tu maestro de la cacería. La gente que te está acompañando en la cacería, pues como de buenos son. El hecho de que no haya ningún edificio, aparentemente te ayuda. Y el desarrollo del condado, pues juega en contra, como ya hemos visto en la imagen de antes, ¿vale? Me dicen que efectivamente la habilidad de tu habilidad de cacería, la actitud de tu maestro de caza, etc., pues son importantes. Bueno, aquí vemos, por ejemplo, un edificio que son los, no sé, algo de los abuesos de caza, ¿vale? Incrementa la probabilidad de avistamiento de cacería y la probabilidad de éxito de la cacería que se celebre todas las que se celebren en este condado, ¿no? En donde esté esto construido, aparte no está más impuestos, más tiempo de que se lleve a cabo un asalto hostil, más ventaja de defensor y algo más de levas, ¿no? Vale, aquí hay algo interesante y es que una de las novedades importantes para el sistema de cacería es el tema de los avistamientos. Va a haber, por así decirlo, como cada cierto tiempo puede haber avistamientos en tu territorio y si, por ejemplo, el juego te notifica de que ha habido un avistamiento en X condado, si tú celebrases una cacería en ese condado, pues vas a tener más probabilidad de éxito porque sabes que se ha visto un animal. Para que se lleven a cabo las cacerías legendarias, chicos, tiene que haber habido sí o sí un avistamiento de un animal legendario. En este caso, uno de los animales legendarios que nos están presentando aquí es el poderoso oso de Oigón. Y aquí veis que salta un evento en el que efectivamente nos notifican que en Oigón se ha avistado un oso que está terrorizando a los aldeanos locales. Y se come al ganado, ¿no? Entonces, una vez salte eso, al pasar el ratón por encima de la provincia en la que ha habido el avistamiento, pues nos dice cosas que ve el nivel esto, ¿no? Se ha avistado un feroz leopardo que está aterrorizando este condado y hay más éxito de la cacería en este condado, ¿no? Va a haber distintos tipos de animales. Esto es una especie de oportunidad que han tenido con el juego para dar un poco de profundidad y de variedad regional. Es decir, que va a haber distintos animales en función de la región en la que estemos llevando a cabo la cacería. En principio no hay toros, ¿vale? Por si alguien se lo planteaba. Podemos ponerlo en los comentarios. Digo, que ganan los toros, en plan, por los loles. Pero bueno, hay un poco de todo. Hay leopardos, jaguares, osos. Bueno, luego los mencionan. Dicen, por supuesto, que en función de lo que estés intentando cazar, hay un nivel de peligro, ¿no? Que es este nivel de peril que sale aquí. Porque no es lo mismo cazar un tejón que cazar un oso. Y menos un oso encocado. Pero bueno, y por supuesto, cuanto más complicado sea cazar un animal, más prestigio nos va a dar, ¿no? Como podemos esperar. Así que bueno, vamos a poder seleccionar qué tipo de animal queremos cazar, que eso está bastante chulo. Por supuesto, vemos aquí también la intención con esta cacería, ¿no? Si es, en este caso, recrearnos. Podríamos intentar asesinar a alguien, entiendo. O ya no es bien con alguien, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, cómo queremos acercarnos una vez hemos arrinconado a un animal. Cómo queremos tratar de matarlo. Y los efectos que puede tener en esto, ¿no? Si tú mismo, por ejemplo, lo quieres ejecutar. Enviar a tus soldados. En plan, vemos que algunos son más peligrosos, ¿no? Soltar a los abuesos. Puedes perdonar a la bestia, ¿no? Dice, parad, perdonad a la pobre cosa. O lo quiero vivo, que va a ser incluso más complicado. Pero bueno, un montón de opciones y un montón de cambios que hacen las cazas, sinceramente, mucho más chulas. Dicen, obviamente, que por ejemplo, matar a un león en uno para uno desnudo y sin camisa es algo impresionante, ¿no? Pero que eso puede ser un poco peligroso para la sucesión de tu reino, ¿no? Aquí, por ejemplo, te harías con una calavera terrorífica de un tigre. Te harían experiencia como cazador, prestigio, perderías un montón de estrés. Y te cargas al bichón y, por tanto, el condado pierde el avistamiento de una bestia. Vale, aquí interesante. Solo los sexos marciales van a poder participar en cazas estándar. ¿Qué significa esto, chicos? Recordad que las leyes de tu religión habilitan quién puede, qué sexos pueden ejercer la guerra. Entonces, en fundición de tu religión, las cazas estándar, al menos, solo van a poder participar en ello los sexos, pues si es masculino, el femenino o ambos, que habilite tu religión, ¿vale? La cetrería va a ser una excepción a esto. En las actividades de cetrería van a poder participar cualquier personaje, independientemente de las reglas que establezca tu religión, ¿vale? Y aquí vemos las intenciones que puedes tener en una cacería. Puede ser recreación, pues eso, pérdida de estrés, asesinar a alguien, seducir a alguien o hacerse amigo de alguien, ¿no? Dicen que en general, por lo general, vas a querer reducir tu estrés. Así que, bueno, eso está ahí. Y aquí una novedad chula que yo creo que os va a llamar la atención. El rasgo del cazador ha sido cambiado con bastante profundidad. Como veis, ahora genera destreza, aprendizaje un poco de mejora de la salud y más pérdida de prestigio, perdón, de estrés. Y aparte vas a ganar opinión del resto de cazadores y opinión de aquellos paseos que sean sabuesos de gloria. Y aquí lo interesante es que hay como un camino del rasgo, ¿vale? Hay como dos subrasgos que son el camino de caza y el camino de cetrería. Bueno, estos rasgos los puedes ir subiendo de nivel y tu rasgo principal de cazador pues irá siendo mejor. Así que, bueno, va a ser algo interesante a perseguir en el juego, estoy seguro. Dominar el camino de la caza y el camino de cetrería, estoy seguro que va a ser muy chulo. Así que veremos qué tal. Y bueno, esto es todo un poco por el tema de la caza. Dicen que eso sí, en futuros diarios de desarrollo nos van a explicar un poquito más en profundidad, en qué consisten estos distintos caminos y en qué consiste la cetrería y las cazas legendarias, supongo que nos hablaré un poco de ellas. Aunque en concreto las cazas legendarias no espero que sea muy distinto a lo que acabamos de ver, ya que al fin y al cabo lo que implica es que la bestia sea más elusiva o entiendo sea más difícil de matar, necesitas más recursos. Aquí vemos también un poco el arte. En las cacerías, fijaros, como tienen un bicho entre manos, que este hombre está avistando algo, este está apuntando con el arco. Súper chulo, de estas imaginaciones así, se nota que se han currado. Y bueno, vamos a pasar ahora a los peregrinajes. Diario de desarrollo de Trintráulá, un grande gente. Este tío era uno de los tíos top del Imperator Rome. Tengo mucho cariño a este desarrollador. Así que mola verle de vuelta también haciendo cositas por el Crusher Kings 3, por supuesto. Y bueno, peregrinaje, ¿qué esperar, no? Pues lo mismo, lo planificas y vas a tener que especificar qué intenciones tienes y ver qué opciones tienes. Por supuesto, el tamaño de la recompensa de un peregrinaje. Vería en función de cómo de lejos estés yendo y qué tipo de peregrinaje quieras hacer. Como veis, hay dos tipos de peregrinaje principales. El primero es un peregrinaje piadoso. Pero básicamente el peregrinaje estándar quieres a un sitio sagrado a rezar y a mostrar que eres un gobernante piadoso, etc. Y en segundo lugar está el peregrinaje mundano. El peregrinaje mundano es básicamente que utilizas, por así decirlo, la excusa de que te vas de peregrinaje para ver el mundo. ¿Vale? Que esto es algo que ha pasado mucho históricamente. Yo mismo lo he hecho. Pero bueno, eso es historia para algún streaming, chicos. Bueno, hay tres tipos de peregrinaje en el cual nos podemos embarcar, que son el mundaje piadoso, el peregrinaje mundano y el hach. Obviamente el hach solo va a ser exclusivo de los musulmanes, ¿no? O de aquellos que practiquen la fe abrahámica del islam. ¿Vale? Entonces, bueno, cuando estés de peregrinaje te vas a ir encontrando eventos de temática religiosa y tendrás que actuar de acuerdo a lo que se espera de ti en este tipo de peregrinaje. Que actúes de manera piano, de manera piadosa. Estamos viendo un evento en el cual tienes que hacer siete pasos. Siete pasos prohibidos en la meca. Bueno, eso dice que el hach solo está disponible para personajes musulmanes y siempre tiene que ir al lugar sagrado de la meca. Eso sí, una vez hayas realizado el hach con un peregrinaje, este tipo de peregrinaje se desbloqueará, por así decirlo, y podrás ir a otros sitios sagrados de las fe islámicas. ¿Vale? Y el hecho de realizar el peregrinaje a la meca recompensará a tu personaje con un ropaje exclusivo de haber peregrinado en la meca. Típico detalle que mola un montón. ¿Verdad? Fijaros aquí que la intención es de reflexión. Eso sí, el peregrinaje mundano. Dice que se centra en ver el mundo en vez de en tu despertar religioso. Tu personaje va a tener oportunidades de interactuar con los locales de las ciencias por las que pases. Incrementar tus relaciones conforme vas viajando. Aquí estamos viendo nuevas experiencias. Este es un peregrinaje mundano. Y en este caso intentas que te enseñen algo. Aquí están peregrinando, por cierto, por la península ibérica. Bueno, distintas actividades, ¿no? Hay dos opciones de actividades que puedes ir realizando a lo largo del camino. En primer lugar, la actividad de fidelidad es un poco como de cercano quieres ser a la idea del peregrinaje, ¿no? Al peregrinaje ideal. Pues si quieres ir... ¿Cómo en serio te estás tomando el peregrinaje? Esto normalmente te va a hacer intercambiar velocidad de viaje por recompensas más grandes, ¿no? Pues te vas quedando a rezar en sí, Dios y tal, ¿no? Otro tipo de peregrinaje es el de pompa, ¿no? O de actividad. Una actividad de pompa tiene que ver un poco con el tamaño de la gente que te acompaña o de la parte que te estás dejando. Por supuesto, puedes elegir ir solo, lo cual va a ser peligroso y te vas a ahorrar mucho dinero. Pero va a incrementar un montón lo piadoso que está transmitiéndose a tu personaje. En cambio, si te vas con toda tu corte, pues va a ser un peregrinaje muy seguro. Pero va a dar otra percepción, ¿no? Al público. Intenciones del peregrinaje. Tienen tres distintas intenciones posibles. Esto afecta un poco a los eventos que te vas a ir encontrando de camino al sitio sagrado. ¿Y qué va a suceder cuando llegues allí? El primero es el de reflexión. Está centrado básicamente en la parte espiritual y el crecimiento intelectual de tu personaje. Vas a ganar piedad, básicamente. El segundo es altruismo, que estamos viendo aquí un evento. Aquí básicamente estás haciendo la de Mansa Munsa, ¿no? Que se fue a la meca e inundó de tanto dinero el recorrido, ¿no? O sea, todos los sitios por los que fue pasando fue dejando tanto dinero que por lo visto provocó una crisis económica enorme en Egipto y tal. De la cantidad de pasta que se dejó, ¿no? Que provocó más inflación y tal. O al menos esa creo que es la historia. Supongo que habrá un logro de eso. Sería súper guay. Aunque Mansa Munsa, bueno, creo que es un poco anterior al EU4. Entonces, bueno, habría que verlo, ¿no? En este camino de altruismo, pues, incrementarás tu piedad, así como la opinión popular. Y aquellos personajes que sean generosos, fanáticos o improvidentes, también perderán estrés haciendo esto, ¿no? Y la opción final es la de fanatismo religioso, ¿no? Dice que es para aquellos con una fuerte convicción en un peregrinaje. Que no solo quieren aprender más sobre la fe, sino que quieren también intentar expandir las ideas de, sus ideas de la divinidad. Van a ganar piedad metiéndose en debates. Y también podrán convertir a personajes durante el camino. Bueno, aquí, en este caso, pues, estaríamos ya llegando... Bueno, esto es un evento, ¿no? Los imperios de... El pasado o algo así. Que vemos que el peregrinaje se estaría ralentizando 10 días. Ganaríamos piedad y perderíamos estrés, que entiendo que es algo que te interesa, ¿no? El peregrinaje lo haces para ganar, en general, piedad, ¿no? Cuando hayas planificado la actividad, te embarcarás en el viaje en sí mismo. Encontrando los típicos peligros del viaje y otras interacciones. Así como teniendo oportunidades relacionadas con las elecciones que has tomado para la actividad. Preciosa esta imagen. Peregrinaje Ujaini. Que has llegado a la ciudad de Ujain. Y aquí, básicamente, has terminado el peregrinaje. Dice que ganas el rasgo de peregrino. Y toda la gente que te ha acompañado también gana el rasgo de peregrino y pierdes un puesto. Eso no es una recompensa muy tocha, la verdad. La que están dando, al menos en este evento. Al contrario que una fiesta o un torneo, la actividad del peregrinaje. Es una que estás ya llevando a cabo conforme sales de tu capital. Pero, por supuesto, el sitio sagrado es el objetivo. Y es donde vas a poder llevar a cabo más decisiones impactantes relacionadas con el éxito de tu actividad. En este caso aquí concluye el peregrinaje. Parece que hemos llegado a... No sé. La verdad que no termino de ver en qué provincia están. Pero aún aquí comienza ya el viaje de vuelta. Dice que ganan como 1.100 de piedad. Gana 40 de experiencia en el rasgo de peregrino experto. Un poco lo que estábamos viendo con la cacería. Parece que el rasgo de peregrino, aquí lo estamos viendo, va a ir subiendo de nivel también. Qué curioso, tío. Qué chulo. Y conforme suba de nivel, pues parece que aumentará tu aprendizaje, tu piedad mensual. Oye, qué chulo este fondo también, ¿no? Fijaros. Qué chulo este fondo también. La duquesa Matilde de Toscana, por cierto. Una mítica del canal. Pregnando a Santiago de Compostela. Ojito. Bueno, vemos que gana más piedad mensual, más velocidad de viaje, más seguridad de viaje y más opinión de los vasallos fervorosos. Qué guay. Qué súper chulo esto, tío. Qué guay. Al final del viaje es donde conseguirás el rasgo de peregrino. Solo tiene un camino de experiencia y que iré incrementando con cada peregrinaje que vayas tomando. Reflexión, perdón, reflejando. Como el hecho de hacer peregrinaje se va a convertir en un aspecto importante de la vida y reputación de tu personaje. Bueno, como conclusión dice que espero que tengáis muchas ganas de jugar con todo esto. Dice que hablarán de otras actividades que nos faltan y del resto de grandes actividades en el futuro. Vale, nos falta así haciendo recuento a bote pronto. Los grandes torneos, obviamente, que es como otra de las grandes actividades. Las grandes bodas, nos falta que nos las cuenten también cómo son. Y luego nos tienen que contar, bueno, subtemas como el tema de la cetrería. Y nos tienen que contar también cosillas como cómo son los nuevos festivales, el antiguo blog, etc. Aunque entiendo que es un poco usar todo el sistema que ya estamos viendo hasta el momento, ¿no? Que está muy chulo. Y tío, es súper... Tiene como muchos módulos y muchas cositas que yo creo que le van a ir dando mucha variedad. Lo cual creo que es lo más importante porque si no es que llegaríamos al punto de que pasaría un poco... De que creo que pasaría un poco como en el CK2, chicos. Si os acordáis del DBC de las sociedades, que llegaba a un punto que era siempre igual. Veía siempre lo mismo. Y creo que gracias a que este sistema sea tan modular y tenga tantos elementos que puedas ir cambiando en cada actividad. Va a ser eso muy positivo para darle más variedad al juego. La semana que viene nos van a hablar de las regencias. ¿Y cómo de elegante puede ser la... la moda en tu corte? En tu corte imperial. ¿What? Vale. Vale. El diario de la semana pasada... Tío, no se me está viendo una mierda, perdón. Vale. El diario de la semana pasada fue brutal. El de esta semana ha sido muy bueno también. Y el de la que viene... Las mecánicas de regencias es algo que se iba pidiendo desde el día 1 para el CK3. Y el tema de cómo de elegante puede ser la moda en tu imperio. Esto ni idea. Sé que hay eventos como que hablaban de establecer como modas cortesanas y tal. Igual han trabajado un poco en ese aspecto. Me sorprendería. Pero vamos, lo de las regencias es hype over 9000. Esto puede ser de lo más game changer. De las mayores novedades del nuevo DLC y parche. Así que tío, tengo muchas ganas. Porque esto puede ser literalmente un pilar del juego, el tema de las regencias, chicos. Porque es como rollo. El hecho de que dejas tu gobierno en manos de alguien. Que ese tío pueda ser legal, que pueda ser un usurpador. Que pueda tratar mal a tus hijos, a la corte. Que pueda ser crack. Que cuando seas un niño estés interactuando con él. Interacciones especiales como regente, como vasallo. Eso puede ser mucho. Lo que tú puedas ser regente de tu señor. Cosas así, tío. En plan, puede estar muy guapo, pero bueno, no me quiero excitar, ¿no? Vamos a decirlo así. Y esperemos que esté muy guapo. El diario desarrollo la semana que viene. Tengo mucho, mucho hype por leerlo. Poco más, chicos. Espero que os more este diario. Yo estoy muy contento con todo lo que están anunciando. Que ya digo que dentro de que es un DLC que de primeras me genera cero interés. O muy poquito. Que están demostrando que se lo han currado un montón. Y que tiene muy, muy buena pinta. Así que nada, chicos. Espero que os esté molando. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.